En YouTube, Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero. Un nuevo día ha nacido, y con él, la alegría de compartir lo mejor de todos nosotros. Es el propósito que marca nuestro camino. Música, anunciantes, locutores, programadores, operadores y personal administrativo, formamos un equipo que queremos lograr el reto más grande del nuevo milenio. Su preferencia. En el 1260 de AM, le decimos, buenos días. En Radio Ambiente, vivimos para nuestra gente. Cobertura regional. En el nuevo milenio, y en su 36 aniversario, XEJY, Radio Ambiente está presente. Música, anunciantes, locutores, colonia. Música, anunciantes, locutores, boom, en su 36 aniversario, y en su 36 aniversario, xEJY, Radio Ambiente está presente. Música, anunciantes, locutores, agdragmentari,burg dejados, aguto, correnments, ag함,ochrome, evolving. Gracias por ver el video.